Tú mereces gloria Y la honra Levantamos nuestras manos Adorándote Señor Tú mereces gloria Y la honra Levantamos nuestras manos Adorándote Señor Grande eres Tú Grande es Tú Milagroso No hay otro como Tú No hay otro como Tú Grande eres Tú Grande es Tú Milagroso No hay otro como Tú No hay otro como Tú Cántalo conmigo Tú mereces gloria Y la honra Levantamos nuestras manos Adorándote Señor Tú mereces gloria Y la honra Y la honra Levantamos nuestras manos Adorándote Señor Grande eres Tú Grande es Tú Milagroso No hay otro como Tú No hay otro como Tú Grande eres Tú Grande es Tú Grande es Tú Milagroso No hay otro como Tú Jesús No hay otro como Tú Grande eres Tú Grande es Tú Grande es Tú Grande es Tú Milagroso No hay otro como Tú No hay otro como Tú No hay otro como Tú Padre En Ti ponemos nuestra confianza en este momento Padre Y te damos gracias Porque no hay nada imposible para Ti Pero Tu Palabra también dice que no hay nada imposible para aquellos que creen Y nos ponemos en acuerdo con los que están escuchando este audio Están mirando este video Me pongo de acuerdo en Tu nombre En el nombre de Jesús Que nombre sobre todo nombre El único nombre que ha vencido la muerte Que ha vencido la enfermedad Nos ponemos de acuerdo e invocamos Tu presencia En este momento Padre Jesús Tú te estás moviendo Como dice el salmista En medio de la alabanza de Tu pueblo Y te doy gracias Espíritu Santo honra Tu presencia Y te doy gracias Porque Tu gloria llena la tierra Dice Tu Palabra Señor Y ahora Yo sé que no hay límites Y que Tu presencia Está en Sudamérica Está en Norteamérica Está en Asia Está en Europa Está en África Y te doy gracias Padre Porque ahora En Tu nombre Ponemos nuestras cargas Nuestras enfermedades Nuestras falencias Nuestras limitaciones físicas Económicas Emocionales y financieras delante Tuyo Con agradecimiento Con agradecimiento Sabiendo que Tú puedes hacer Más de lo que podemos imaginar Más de lo que podemos imaginar Toda migraña se va ahora En el nombre de Jesús Todo cáncer se va En el nombre de Jesús Los ligamientos Los músculos Ahora toman Y hacen lo que tienen que hacer Ahora en el nombre de Jesús Ahora Padre Restaura Señor Las familias que están Siendo divididas Señor Para el divorcio Señor Trae reconciliación en los matrimonios En el nombre de Jesús Rechazamos espíritu de mentira No hay nadie como Tú Solo Tú puedes hacer el milagro En el nombre de Jesús Paga las deudas Señor Trae orden En las finanzas de las familias Remacanda la pasó Trae luz donde hay tinieblas Señor En el nombre de Jesús Te pedimos ahora Que tu paz caiga Como el rocío de la mañana Y haga descansar a tu pueblo Llévalos a pastos verdes Que sepan que pueden dormir tranquilos Sabiendo que Tú estás en control Jesús Canta conmigo una vez más No hay otro como Tú Grande eres Tú Grande es Tú Tus milagros son No hay otro como Tú Nuestra confianza está puesta en Ti Señor No en los políticos de turno Grande es Tú Grande es Tú Tus milagros son Por eso en este momento creemos Que no hay nada imposible para Ti No importan los reportes de los médicos Puedemos nuestra confianza en Ti Jesús Remacanda la pasó Tú mereces gloria Y la honra Y la honra Levantamos nuestras manos Adorándote Señor Te adoramos Te exaltamos a Ti Gracias, gracias 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 Gracias, gracias